Garantizar los derechos de los adolescentes, niños, niñas de la zona metropolitana de Guadalajara será la misión de la Casa Hogar Cabañas, donde atenderán 40 niños que se encuentran en condición de calle, que fueron abandonados por sus padres o sufrieron algún abuso físico o sexual. Ellos tendrán un espacio en el albergue temporal Filtro, donde serán atendidos por 14 psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Además, de dos cuidadores por habitación, explica la presidenta del DIF Jalisco, Lorena Jacibe Arriaga, que en el albergue temporal Filtro, los niños entraron a una estancia de 7 a 30 días, esto con la intención de investigar a profundidad su situación y otorgarles el mejor hogar para vivir. Esta breve estancia, que es de 7 a 30 días, porque el máximo que van a estar aquí son 30 días, nos da el tiempo suficiente para que puedan investigar colaterales. Esto significa que, por ejemplo, tenemos niños de Poncitlán, hay que trasladarse a todo un equipo interdisciplinario y a lo mejor dura una semana la investigación. Entonces, estos niños no podían estar en fiscalía y se les mandaba a un abogado, el primero que te levantara Fiscalía Central y te aceptara al niño, a ese lugar se iba. Y hay que mandar al niño al lugar adecuado para él, de acuerdo a sus características físicas y emocionales. Luego del rescate de más de 500 niños de la casa hogar, la gran familia, ubicada en Zamora, Michoacán, 50 de ellos fueron recibidos en el estado de Jalisco. Hasta el momento, quedan dos niños que no han sido reclamados por familiares y se encuentran en el albergue temporal Filtro. El albergue temporal cuenta con dos habitaciones, una para niños y otra para las niñas. Baños, regaderas, área de juegos. Además, se les ofrece actividades recreativas, se les otorga ropa y zapatos, informó la presidenta del DIF Jalisco, Lorena Jassibe Arriaga. El habitable hecho ocurrido en el albergue Zamora, Michoacán, fue una prueba para demostrar la importancia de operar un albergue quinto, de estancia transitoria. Este espacio, que ya estaba habilitado desde el mes de junio y comenzó a operar formalmente, con el ingreso de los niños rescatados del albergue de la gran familia en el estado vecino de Michoacán. Sabemos que para un niño o niña que ingresan a este sitio, es difícil comprender por qué fueron alejados de su familia. Por ello, es indispensable la intervención de los expertos que atienden la Casa Oaxaca Valles.